Por favor que a Superman no le pase nada malo, porque nos quiere mucho y además es bueno. Mi mamá y él se casaron pero no pudimos estar juntos. Mi hermano y mi hermana no están de acuerdo, no tuvimos tiempo de ir de vacaciones o ir a pescar. Yo sé que pedir por él va a ayudar a que se salve, porque sé que si lo perdemos nos haría mucha falta. Hablé con los policías que lo asistieron. Aún no tienen ninguna información más que la declaración de Gulperi. ¿Ya viste a ese niño? Seguro su madre lo entrena para que dé lástima. Ay, bueno, eso no es importante. ¿Dónde está Artemis? Iré a buscarla y regreso, ¿sí? No me tardaré. Escucha, no porque parezca que estés pidiendo por él significa que pasará lo que quieres. Sé que lo que quieren es conservar su fortuna. No sean hipócritas. Es un niño, molestándolo no gana nada. No lo sé. Mi hijo es muy noble, por eso decidió intentar ayudarles y se quedó con su mamá. ¿Por qué dices esas cosas? Mis hermanos y yo queremos mucho a Kadir y solo queremos verlo bien. ¿Tu madre te enseñó ese discurso? A mí no puedes engañarme. ¿Qué está pasando? ¿Qué les está diciendo? Dígame qué les estaba diciendo a mis hijos. Acepto lo que dice porque sé que está sufriendo. Dígame a mí lo que sea, pero con mis hijos no se meta jamás. Discúlpese con ellos. Mamá, no importa. Espera. Mamá, la señora y yo bromeábamos. Está bien. Quiero que se disculpe con él. Lo siento mucho. No diré más. No te enfades. Es la mamá de Kadir y está triste. Por eso lo dijo. No lo dijo para molestar. No tiene motivos para hacerlo. Gulperi, ¿puedo hablar contigo un momento a solas? Sí, por supuesto. Habla. Dime cómo fue que le dispararon a Kadir. ¿Quién lo hizo? Es que Ejub lo hizo. Mírame mientras contestas. Mírame a los ojos y dime qué sucede. ¿Quién le disparó a Kadir? Sé que me estás mintiendo. Estás ocultándome algo. ¿Qué piensas que voy a ocultar? Si crees que estoy escondiendo algo, puedes ir a leer mi declaración ahora. Ya déjame en paz. Descubriré qué ocultas. ¿Por qué no contestas? Hijo, te estás durmiendo. Que tu hermana te lleve a casa. No, no tengo sueño. Quiero esperar a que Kadir salga. ¿Y Kadir, doctor? Quédense tranquilos. La operación salió muy bien. Todo está en orden. Gracias. ¿Cuándo podré ver a mi esposo? Bueno, tendrá que esperar un poco porque sigue en el quirófano, señora. Pero él ya está bien, ¿no es verdad? Ya no está en riesgo, pero estará bajo observación por precaución. Más tarde recibirán noticias. Hasta luego. Sí, gracias por todo. Gracias, doctor. Mamá, Kadir está a salvo, ¿cierto? Ya está a salvo. Estará bien. Barguín. Estoy tan feliz. Madre. ¿Qué es mi hijo de Dios? Ese es mi hermano. Siempre supera todas las dificultades. Ya logré saber que Kadir está a salvo.